¡Sparks! ¡Ahora enciende la radio! ¡Veamos quién necesita ayuda! ¡Súper Gatitos! ¡Ayuda! ¿Qué sucede, Rockland? Alguien se llevó mi almohada favorita. ¿Se llevaron tu almohada favorita? ¡Eso es terrible! Sí, es la que me dio mi tía Magda. Cuando la busqué, Gato Malandrín estaba corriendo por todos lados con ella. Dinos cómo es tu almohada. Es redonda, amarilla y queda perfectamente esponjada para que pueda dormir. Y lo peor, no puedo dormir sin ella. ¿Pueden recuperar mi almohada, por favor, Súper Gatitos? Tú no te preocupes. Vamos a recuperar tu almohada y a detener a Gato Malandrín. Sí, quién sabe qué robará después. Vamos con Rockland a buscar unas cuantas pistas. ¡Carrita, Súper Gatitos! ¡Somos valientes! ¡Somos inteligentes! ¡Somos fuertes! ¡Somos amables! ¡Vamos, Súper Gatitos! ¡Miu! ¡Miren! Hay marcas de botas pequeñas y sucias. Y ese alguien es Gato Malandrín. ¡Malandrín! ¿Por qué roba esa rueda de queso?